Hey, buenas a todos, aquí Willyrex Comentando, estamos de vuelta con Un nuevo vídeo, estamos aquí Con Fargan y estamos aquí Con Vegetta Hola, bueno este es Fargan Y este soy yo Chicos, estamos en un juego que se llama Half Dead Nuestro objetivo es completar el mapa Que tenemos abajo a la izquierda, está lleno de salas Aleatorias, con todo trampas Así que vamos allá, dejadme Porque yo os voy a guiar hasta la victoria A ver que tenemos en la primera sala Esta sala súper sencilla Mira, no hay nada Que fácil, voy a coger unas vendas Perfecto, vale, veo que habéis elegido Por aquí Vente, vente Willy, más venditas aquí a la derecha Oh, y un zapato nuevo Un zapato nuevo, habéis visto que me han tocado unos zapatos blancos A mi, mirad, llevo zapatos blancos Y a mi también, mirad, mirad, mirad Tu llevas uno, eh, ahí se ha producido un hurto Eh, no Es la moda, chaval Vale, Willyrex está viendo como súper deprisa Esto de aquí Fargan Tiramos bota Esto es una trampa, eh Uff Uff ¿Qué hubiese pasado aquí? Ha muerto ahí Hubiese muerto alguien, eh, aquí Vale, pues tengo que bordear Bordeamos, bordeamos Pero creo que es como hubiese muerto Pues... De éxito Eh, Willy, voy yo delante Hay algo bajo el suelo, eh ¿Qué es eso? Y tiene también otro bicho de arriba ¿Qué es eso, Willy? Tiene también un dron Vamos, Vegetta, sin miedo, hijo Abre, tú, abre, Vegetta ¡Aquí estoy! Uff, por real He pasado, chicos Os estoy esperando aquí, al otro lado La verdad que somos, parguelitas Acaban de sonar disparos Sí En esa puerta de aquí Vamos por aquí, a ver qué ha sido lo que ha sonado A ver qué ha sonado Vale, nuestro objetivo es subir hasta el nivel 4 No, no me lo creo ¡Vegetta! Vaya, vaya Uh, parece que alguien va a despegar Que asco, que asco, tío, que asco ¡Adiós, Vegetta! ¡Ha sido un placer! No me lo creo No me lo creo No me lo creo, Fargan ¿Te lo crees tú? ¿Pero por qué has entrado ahí asqueroso conmigo? Porque yo quería investigar No pasa nada, no pasa nada Me habéis dejado a mí Confiado en mi plenamente Le he tirado un zapato por aquí Vale, Willy puede llegar a hacerlo Si consigue pasar a la siguiente sala A la siguiente planta, por así decirlo Estamos en la primera En la siguiente planta Podré revivir a mis compañeros Uy, esto Tiro bota Incluso aquí, Willy, creo que también a lo mejor Vale, coge la bota Muy bien Vale, parece que aquí no hay trampas Está todo tranquilo Voy a coger aquí las vendas que hay Está todo tranquilo Está todo tramp...pilo Ahora veremos, Vegetta Ahora veremos Vale, yo tiraría otra botita ahí, eh Uh, me encantan Son como unas crocs estas Ah, no Son botas guays Perfecto Voy a juego ahora, eh Eh Que suena, que suena, que suena Vegetta, las minas Ahí está No, pero no gastes la una bota No gastes la bota Coge la que tienes ahí Ahí está Uy Ahora ya la llevas a juego Como debe de ser, Willy Ahora sí Uy, pero esta me gusta más, eh Hombre, esa azulita Mucho más bonita Vale, perfecto Vale, ¿qué me recomendáis? Izquierda O derecha Izquierda Izquierda, sin duda Esto para hacerlo en un directo La gente diría A no sé dónde Esto lo puedo pisar A la izquierda No, eso no lo pises No, no, pero a ver si me acercaba y explotaba Vale, a ver si por aquí vendas Vale, bueno ¿Te crees que son las minas de... de la mina de Vegetta o qué? Eh, Willy, por ahí a la izquierda no se podía ir No, no, aquí a la izquierda no hay mapa Vamos por aquí A ver, nuestro objetivo es... Hemos llegado, ¿no? Oh, voy a poner una hoguera, eh Vale, vale, es el ascensor Sí, sí, es el ascensor Tírate, tírate Por acá, aquí muero, eh, Vegetta Eh, pero yo creo que eso es de bajada, ¿no? Imagino, tira una... ¿Hola? Ah, vale, sí Pues es de bajada, vale, vale Es de bajada, es de bajada, Willy Vale, vamos Vamos, vamos Perfecto ¿Y quién sale aquí? Vegetta Vegetta ¿Y Fargan? Debería haber revivido también Fargan castigado ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no he revivido? Igual hay que revivirte más adelante, no pasa nada No pasa nada Por aquí, Vegetta, salta No Es tonto que te pases Parkour, Parkour, Vegetta Vale, a ver, no me dejes solo, por favor, Vegetta Eh, una trampa para osos ahí, eh Vale Uff Activada Mientras no la pise... He escuchado a alguien llorando, eh, o algo, Willy Aquí Es Fargan, creo Soy yo, soy yo Ahí, 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 entra Uh, un yunke Vale, pero esto es muy fácil, eh Entra en la verde, a lo mejor me puedes salvar ¿En la verde? Uh, es verdad, esta es para salvar a Fargan Otro yunke por aquí Me la juego, eh No, no, no A ver, no pasa nada, vale, es la puerta, normal No, no, abre, 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 abre Está bien, está bien, eso no es nada ¿Es esto de Tesla? Sí, pero... A ver, Willy, dije Nos la jugamos a esto, que parece bastante sencillo Parece bastante sencillo, porque va a decir... Vale, eh, me la juego yo, venga tú No, me la juego yo, me la juego yo Qué fácil Qué sencillo Vale, vendas ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? Esto es como una... Como lo que le ha pasado al tío Que murió, ¿no? Claro, te indica lo que ha pasado en esa... Son como espíritus Parece bastante arriesgado eso, eh, Vegetta Fargan, eh... Dedito que encontréis la siguiente habitación Vale, yo a la izquierda, Vegetta Aquí hay la bagulia Ahí no, ahí tampoco Vale, vamos a ver si es por aquí Oh Vale, aquí hay cabezas, pero son solamente cabezas perturbadoras Yo tiraría una zapatilla, ¿no tienes? He tirado, he tirado Suena como una cuenta atrás ¡Oh! Willy Vale, tengo que ir a la izquierda, a la izquierda y como... Espérate, espérate, espérate Ahora Vale, es un cortador de tobillos Vale, ven, ven Vale, listo Típico cortador de tobillos Es un... ¡Oh! Vegetta Hubiese sido espectacular, eh Pero espérate que esto puede... Esto igual no es todo, eh Voy a coger... Voy a coger la bota de este cadáver Y voy a abrir aquí porque igual está en la zona de Fargan ¡Oh! O arena ¿Arena, eh? ¿Arena de qué? De alma De desierto ¿De desierto? ¿Arena de verdad? Igual le he llevado en los zapatillas, eh Eh, esta sale en morada, mira, esta es la morada ¡Oh! Aquí es posible que salga Fargan Aquí es posible que volamos ¡Salgo! 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 ¿Ha salido? ¡Vamooos! Sí, ya está Vale Vale, vale, ahora podemos jugarnos la más, sin duda A ver, ¿qué hay aquí? ¿Tengo botas? Tengo una ¡No! Bueno, somos de los que... ¿Eso qué es? No pasa nada, Vegetta, no pasa nada ¿Un ventilador? No me gusta nada de ese ventilador, eh Pues a mí sí, eh A mí me gustan los... Lo de los laterales no me gusta No, no, no Vale, podemos evitar esta zona y venir por aquí Si, pegamos Si os fijáis en el minimapa podemos Oye, qué guay está esto, ¿no? ¡Oh! ¡Parkur! 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 ¡Parkur, Vegetta! ¡Haz el parkur! ¡Parkur! Vale, vale, no hagáis el parkur, no lo sabes Porque igual no merece la pena, eh Yo no voy a hacer parkur todavía porque... No, espérate, que salga Vegetta primero Sala libre de... Si, sala libre de problemas Vale, y no será mejor que... Abrirme la puerta a la izquierda Toma, te la abrimos Vale, cortado de tobillos Voy, voy por aquí Mucho más fácil Y esto es muy valiente, la verdad La verdad Vale Para avanzarmos, venga Cuidado, eh ¡Ah! Sala siguiente, sala Sala siguiente Perfecto Vale, llegamos Sala 3 De 5 Sala 3 De 4 Ah, de 5 ¿Por qué somos 5 ahora? No sé Porque cada mapa cambia Esto es... Venga, vamos a avanzar Vale Oh Por aquí podemos ir igualmente, eh Vale, os habéis jugado mucho, eh Una cosa, no tendríamos que haber mirado Todas las posibilidades Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, chicos Por aquí se puede libremente A ver, pero esta es una esquina No sirve para nada Cortado tobillos Cortado el de tobillos ¿Cuántos? Ah, yo me encargo, yo me encargo Espérate, espérate, voy a tirar una... Esto no me va a ser que... No, no, que ya he tirado zapatillas ya Ah, vale, vale Bueno, se acaba de quedar sin... No, no, ya la cojo yo, la tuya Vale Vale, si la que... Vale, ¿para dónde vamos? Izquierda, aquí Bueno, mirad... Mirad hacia todos los lados Cuidado, esto es muy sospechosa, eh Vale, esto... Esto se puede pasar Vale, pero no hace falta Hay cuatro... Hay cuatro cortadores de tobillos No hace falta... Vale, miramos por aquí Pero Willy, seguro que lo quieres pasar aquí... Willy, voy a hacer la del valiente Pero que no, que no, que no lleve a ningún lado eso Que no lleve a ningún lado Para aquí, chicos Podría ir perfectamente a la derecha, pero bueno No, pero venimos por aquí que no hay nada De... De gente cagadilla, eh Vale, vamos a dejar que Fargan... Vaya, vaya... Vaya Vegetta a todos lados Por aquí a la derecha Pues espérate, por ahí a la derecha O... Láser Láser en el suelo aquí Vale, Vegetta O por aquí a la izquierda Que igual es más sencillo, Vegetta Mirad el niño para abajo a la derecha Vamos... Vaya izquierda, perdón Vale, pues... Vale, pues... Vale, pues... Vale, ¿qué hacemos? Vale, partúria por los láser Saltando el láser y ya está Eh... Willy, láser? Eh... Láser? No, hay que mirar esto Uh... 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 Vale, estoy... Estoy bien, estoy bien Uh... Vale ¿Qué le ha pasado a este? Nada Vale Es por ahí Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy cagado, eh Ah, por aquí no es Vale, aquí hay un tío con una hoguera Es aquí, es aquí, es aquí ¡Vamos! ¿Otra? Uff... Qué suerte hemos tenido, eh ¡Oh! ¡Foto! ¿Me han hecho una foto? ¿Una foto? ¿Pal Instagram? ¿Qué foto, eh? Hay un tío picando ahí, hay un tío picando ahí Madre mía Qué foto nos ha hecho, eh Qué cegadora Bajamos ¡Uh! ¡Ffff! ¡Cuatro de cinco! Llegaremos hasta el final ¿Qué viene? No vale Vale No tengo zapatillas yo ya, eh Voy a buscarla aquí un momento Lo ha tirado, lo ha tirado Lo ha tirado Ya está Willy, puede seguir Vale, vamos a mirar por si acaso aquí Por si hubiese una zona... Láser, vale Evitamos láser, vale Vamos por esa zona Willy, mira esto, mira esto Otoño ¿Otoño? La sala de otoño De Halloween, eh ¿Cómo te la va a jugar, Vegetta? Venga, va a jugar No tiene un pelo de miedo, eh Vegetta, este, este aser te lo haces tú Mira, mira, escucha el patrón Un, dos, tres Un, dos, tres, un Uy, es que no hay patrón Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mira cómo huele, mira cómo huele, Fargan A ver Saludadme, chicos, chicos Saludadme, chicos Saludadme, chicos Saludadme, chicos Mira ese Uf, te da ese Eso del medio Vegetta, los libros de Vegetta Los libros de Vegetta Los libros de Vegetta, pues este Este, creo que se van a quemar todos Verdad que sí Vegetta, bailanos algo aquí, por favor Antes de morir Verdad que los libros Nooo Madre mía Nooo Vegetta 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 Tranquilo Tranquilo Resiste, resiste, resiste Vegetta Vegetta Punto más Punto más Me estoy poniendo las vendas Vamos, vamos Aguanta, aguanta Aguanta, si te la haces Nooo Perfecto Perfecto Ayy Bueno Que rabia Aguanta 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 Foto Madre mía Madre mía Uy Esto que es Un maletín, eh Un maletín Poseído Por un demonio Uf Que se me cae Un maletín mordiendo Venga, vamos Yo avanzaría por ahí Bueno A ver, teniendo aquí esta parte Mucho más sencilla Es espectro Si, lo hacemos recto Lo hacemos recto y pasamos Cuando pase el espectro No tengo botas Tu? Ni yo Bajamos Ya está Super fácil, vale Cordatobillos No te creo Oh! Me ha caído el yunque, tío Oh! El maletín Willy, pasa, pasa, pasa corriendo Ostras Uy, wow No! Uf! Uy, wow Me han cortado los tobillos también Willy, Willy, que no, que no Que no podemos hacer nada aquí Hay que volver Curra tobillos Curra tobillos Otro yunque Por aquí, por aquí He pasado Uh, chaval Uh, chaval De la que nos hemos librado Bueno, bueno, bueno Eso se ha caído Un lobo Tu también flotarás, Willy Tu también flotarás Qué es eso, qué es eso Vale, rompelo, rompelo Tirad una bota Eh, os ha caído Oh, bomba Pensé que era un premio, tío Vale, hay que buscar la sala de Vegetta Yo creo que estaré por ahí Uy, Vegetta Parkour, Willy, Parkour Aquí Espera, que hay una bota Entra por la bota Para que pueda hacer una trampa, eh Tengo la bota Corre, corre Ven, ven Vale, ya está Vale Eh, hacemos el parkour No, 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 yo creo que es más fácil venir por aquí, eh Si, yo ni el parkour, eh Seguro que es más fácil por aquí, eh Ese sencillo, ese sencillo, ese sencillo Vamos, por favor, que no haya aquí nada raro Tira la bota Tira la bota, tira la bota, tira la bota Tira la bota, tira la bota Oh, oh, oh Pues corre No hay nada, no hay nada Vale, izquierda Eh, hay algo Suena algo, algo, cru, cru, cru Tira la bota, tira la bota, espera Igual está la sala, igual está la sala Igual está la sala, igual está la sala, igual está la sala, igual está la sala, e Me la hago, me la hago, me lo hago, me lo hago Se lo hace Willy se lo hace Willy, buenisima Willy, buenisima, buenisima Buenisima, buenisima Oh, 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 cú,된, Tarap Ques esto, pero bueno este tío loco que no pasa nada, que el problema es el fuego el fuego te quema me quemo, bajo, bajo, bajamos estoy, vamos hemos bajado, vale, no me puedo curar vendas, 4, uff última sala cuando te curas, cuando te curas esto? como te pones las vendas, Willy? al 4, al 4 1, 2, 3 pero a ver si te puedo tirar vendas, no me deja tirarte vendas tengo, 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 tengo 6 vendas vale, vamos a mirar todos y cada una de las esquinas imagínate que estuviese aquí al lado entiendo que será por probabilidad tiro una bota, tiro una bota no hay nada me cago en la que me ha metido, chaval me ha metido un cañonazo me pegó un pepazo vale, pues hay que avanzar, no? nos hemos quedado sin botas ya, ah no, Fargan vale, Fargan, tira botas, pero tienes que ir recogiendolas recogiendolas todo el rato, eh ya, 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 ya pero entonces he pasado por aquí? venga, paso yo no, pero no vayas a la vez que imprudencia abre, abre ya, abre ya no, 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 no esto no, Vegetta abre otra puerta, como sea, ah, corta tobillo os abro, os abro por la izquierda ábreme esto ya, ábreme esto ya he entrado, no, es trampa chicos chicos, he muerto Willy ahí vale, Vegetta, ¿dónde estás? hay un ventilador aquí voy a morir por un ventilador no, ha muerto por una trampa Fargan, es que le ha paniqueado, eh uff, yo he ido por todos lados, ya, no podíamos escapar vale, Vegetta, eh, yo ven a jugar uh, era trampa, menos mal que yo te la jugaba menos mal menos mal, porque yo estaba decidísimo, eh a mí no pasa nada, podéis hacerlo esta va a ser normal esta va a ser para reivir a Fargan, eh, creo yo ve tú, Vegetta voy yo Vegetta, Vegetta, eh, ¿qué es eso? sale algo soy yo, vale, perfecto vale, Vegetta, coge aquí vendas y curte las al cuatro vale, y sale Fargan con zapato, eh ojo ojo al lado bueno, esto hay que saltar el láser no, no, Fargan, Fargan, esto es una esquina no hace falta ir ahí vale es por aquí es por aquí, vale a ver, ¿venimos a este parkour o igual podemos evitar el parkour? lo hacemos, lo hacemos el parkour es fácil es que puedo caer, aquí se puede ir el vídeo, eh que somos leones o huevones, la verdad, a veces me pregunto por qué hago estas tonterías vamos recto, eh vale, Fargan, no, no, no no vengas aquí, no vengas aquí vale, vale, salta como, Vegetta, eh, Fargan, tira zapato ahí no, no, si, eso es lo que va a hacer, es moverse eso mira, toma, zapato vale dale rápido, entrar, 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 entrar avanzamos a toda leche no, no muy rápido, eh que es esto, que es esto, Willy bueno, Vegetta creo que hay más atrás esto me está matando me paso me paso me paso me paso pues ahora la paso yo me estáis aquí, me estáis viendo a mí me ha obstaculizado, tío vale, Vegetta, Vegetta, te la haces me la hago, me la hago por ti es como Bad Bunny, ¿no? si, es como Bad Bunny Vegetta, espérate, es una esquina, no lleva nada te guiamos, te guiamos, vale, seguro que mi mapa va todo recto y te la pasas, eh, te la haces si, todo recto, todo recto me voy a poner una venda, ¿vale? si, sería un detalle, la verdad todo recto, Vegetta, pero no paréis, ve como un crack donde tenga el corazón puede ser izquierda o recto, tú decides claro, tú decide que el corazón no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no por ahí lo has hecho por aquí observa mi mapa es por aquí vale la cabeza corre, corre, pasa creo que no puede haber más trampas en una misma habitación la verdad parkour, parkour parkour, bueno parkour, vamos Vegetta ah, foto los libros uff, que foto, eh izquierda lo le diga, lo le diga al corazón el corazón me dice que por aquí y... vamos Vegetta pisa, pisa pisa, ¿qué has hecho? he pisado, me dice vamos, parece que vas a pegar a alguien en mi cámara jajaja oye, que guapo tío, que lo hemos hecho ostras lo hemos conseguido GG, pues chicos, si queréis más de este juego dejad un buen me gusta y nos veremos en el próximo un saludo a todos y adiós chao chau chau x chau Gracias.